¿Cuál es la historia de Daniel Burman? Bueno, en realidad, quien me acercó al proyecto fue Daniel Burman, un director y productor que quiero mucho, que admiro, con el que ya he trabajado. Y me interesó mucho la historia, siendo que es esta una historia real, de nuestro pasado bastante reciente. Me gustó poder indagar y confrontarme desde mi rol de actriz en esa historia. El personaje que me toca interpretar es un personaje bastante diferente a los anteriores que he hecho. Así que, bueno, siempre es una excusa, una serie, para empezar a documentarme y a saber más de un caso que supe como una ciudadana más a través de los diarios en su momento. Así que, estoy muy contenta de saber que esta serie, además, está producida y dirigida por gente con mucho talento, que son garantía de calidad. Así que, muy feliz ahora de haber terminado la primera temporada con tanto suceso.